Constructora Los Nogales, marcamos la diferencia. Fábrica de cabañas a medida, trabajamos sobre tu propio diseño. Todas construidas sobre plateas elevadas con postes de quebracho, equipadas con agua caliente, luz y cerramientos en madera de primera calidad. Techos galvanizados color a tu elección. Acércate y visitanos en nuestra oficina de ventas en Colonia Los Eibos. Ofertas del mes de abril o hasta gotar stock. Cabaña, un dormitorio, cocina y baño a solo 147.000 pesos. Cabaña, dos dormitorios, cocina, comedor y baño a solo 189.300 pesos.